Platicamos con Alessandra Rosaldo, que llegó a la Ciudad de México para presentarse este viernes en los 90 Pops Tour. También habló sobre su relación con su esposo famosísimo y queridísimo Eugenio Derbez. Que Dios era suyo, no me haces sus cariños. Es querido, es querido. Ay, cómo no. Yo sí lo quiero. Yo también. Y afirma que él está mejor que nunca. Vamos a ver qué dice Alessandra. También muy, muy emocionada de volver a ese mágico escenario. Este, pues con su padre. Con su padre. Ahora le toca a él. ¿A ti triunfar? Ay, muchas gracias. Sí, nos toca coordinarnos ahora para que los dos podamos hacer lo que amamos. No. Muchas gracias. Sí me siento muy feliz, muy afortunada. Creo que los dos somos inmensamente afortunados de habernos encontrado. De seguir juntos y de nuestra historia de amor que es hermosa. Sí, imagínate. Este, morimos de emoción. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Este, con mucho nervio obviamente, pero también con mucha emoción de, pues eso, de estar viviendo este momento tan importante para él. Y con sus compañeros y con una película tan, tan hermosa. Yo no tengo nada que decir, absolutamente nada que decir. Yo estoy con mi familia en todo, tanto con mi marido como con José Eduardo. Pero tú no crees que se haya quedado tal vez en el pasado, Eugenia. Yo creo que todos tenemos cosas del pasado que resolver, todos, absolutamente todos. Algunos temas los hemos resuelto y algunos no. Pero pues eso es, eso es, eso es, eso es chamba de cada quien. Ya nadie nos corresponde a interferir en el proceso de los demás. A triunfar, ahí nos vemos. Muchas gracias. Sí, estamos muy, muy emocionados. Es un show, híjole, espectacular. Y ahora lo va a hacer todavía más. Porque hemos estado puliendo mucho, muchos detalles de ese primer, de esa primera arena en la Ciudad de México. Así que, vaya, nos vemos ahí el viernes para vibrar todos juntos. Sorpresas. Ah, no les puedo decir. Ah, ustedes saben que en 90 Pop Tours siempre hay sorpresas. Pero pues no, miren, no puedo decir ni media palabra. Pues fíjate que a mí nada más me dieron uno en la vida. Y es el que sigo teniendo. Entonces no puedo ni siquiera imaginarme ni juzgar esa, esa, esa situación. Esa situación y respeto mucho la decisión de, de la mujer. Entonces no me atrevería ni siquiera a opinar. Ay, Alessandra, siempre respondiendo lo puntual, como debe de ser. Pero yo tengo una duda. ¿Qué no te cae bien, Eugenio? ¿Por qué no lo quieres? No, sí me cae bien, pero por haber engañado con una boda falsa a mi amiguita Larrufo, no lo quiero por eso. Y aparte, no he caído porque me pagó re mal en la familia peluche. Ya fue. ¿Cuánto programa? No, pero no. Ay, yo fui a un chorro sin cobrar. Ay, ¿cómo? Y hace que toda la familia peluche, que todo su vida peluche se entere. Ah, sí. Sí. Pero espérame. ¿Y no cobrabas? ¿Y no te pagaron, Marta? Nunca me pagaron. ¿Ya oíste lo que dicen? Nos hubieras hecho antes para no pagarte. ¡Cállese usted! ¡No me han pagado! ¿Ya se les pegó? Hoy habló Eugenio Derbez con ellos. Ay, Jerry, de veras. ¿El Jerry productor? ¿Con quién tenemos que hablar? Pues no sé, pero ayúdenme muchas veces. Para que yo ande, señor Lavalle. No venimos mañana a nadie. ¡Cállese!